El próximo sábado, día 16, se celebra en Villarrobledo la 37ª Marcha de Asprona. 37 años de este evento esperado cada mes de junio en la localidad, con el que se trabaja por la plena inclusión y donde se demuestra la solidaridad de todos los vecinos y vecinas que siempre se vuelcan con los chicos y chicas de Asprona. De una tarde donde converge todo, converge la solidaridad por parte de todo el pueblo de Villarrobledo, converge la convivencia porque se pasa una tarde agradable, normalmente en la Plaza Vieja, con las distintas atracciones que se organizan, convivencia con familiares, con amigos. En definitiva, como digo, pasar un rato muy agradable de toda la tarde con todos los que pertenecen a Asprona y en definitiva todo el pueblo de Villarrobledo porque hay que reconocer que todo el pueblo de Villarrobledo se vuelca con esta marcha y a la vez poner nuestro granito de arena de solidaridad para esta asociación que es archiconocida por todos y todas los ciudadanos de Villarrobledo y no hace falta decir los objetivos que tienen, la finalidad que tienen y el trabajo que realizan todos los días del año. La concejala de Bienestar Social, Rosario Reguera, explica que el Ayuntamiento colabora con este evento con los recursos de los que dispone a través de los trabajadores de los diferentes servicios municipales para ayudar en el buen desarrollo de la marcha. El Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera y como siempre intentamos, estamos al lado de la asociación, estamos al lado de todos ellos colaborando y apoyando lo que podemos. En este caso, como todos los años, colaboramos con todo lo que es la organización, los espacios y en este sentido sí que quiero dar las gracias a los distintos servicios y trabajadores del Ayuntamiento porque es cierto que se implican mucho en la organización de esta marcha de Asprona. En todos los actos que celebran cualquier asociación de autoayuda, y tengo que decirlo, tengo que reconocerlo como responsable del área social, pero con la marcha de Asprona, pues lógicamente hay que dar las gracias a todo el servicio de obras, al servicio de electricidad, al servicio de deportes, a protección civil, a policía, que es cierto que se vuelcan en que este día todo salga bien. Además, siempre colaboramos con lo que son los juegos hinchables que ponemos en la Plaza Vieja, que ahora ya comentarán, pero hay una pequeña novedad de este año, se ha mejorado respecto al año pasado y eso también es algo que nos comprometimos con la asociación y también asume el Ayuntamiento para poner nosotros también nuestro granito de arena en la celebración de esta marcha. El presidente de Asprona, Lucio Gómez, destacaba el lema de este año, Marchamos por la inclusión y la plena ciudadanía, basado en los derechos que todas las personas tienen, luchando para que todas las personas con discapacidad tengan reconocidos sus plenos derechos en todos los ámbitos de la vida y en una sociedad justa y solidaria. Me gusta lo de la plena inclusión y la plena ciudadanía porque todo se basa en los derechos que todas las personas tenemos para cumplir nuestra vida. Y tanto mis compañeros como mis compañeras que están aquí, que van a hablar ahora, lo que luchamos es para que ellas tengan reconocidos sus plenos derechos, sean personas de pleno derecho y en todos los ámbitos de su vida, como es en la educación, en el trabajo, en el ocio, tengan los derechos a participar en una ciudadanía justa y solidaria. Lucio Gómez realiza además un llamamiento a las familias para que participen y se impliquen en el día a día de la asociación como una forma más de caminar juntos. Por su parte, Chema Morcillo explica que, como siempre, la marcha comenzará tras la misa que se celebra a las seis y media de la tarde en el convento de San Bernardo y tras el corte de la cinta de honor que este año correrá a cargo del conocido Juan Ballesteros, reconociéndole así su apoyo a la asociación durante tantos años. Felicitar a Juan Ballesteros va a ser nuestra persona que va a cortar la cinta de honor justo al acabar la misa, así que enhorabuena, Juan, te lo mereces, es una persona súper colaboradora, como ha dicho Rosario, con todas las instituciones de Villarruedo, pero con las personas siempre que te hemos llamado, así que enhorabuena y, de verdad, seguimos contando contigo muchos años y salud que nos dé. Alrededor de las siete se iniciará la marcha por calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza Vieja, donde, como cada año, esperan los tradicionales bocadillos de chorizo, la tómbola y las atracciones infantiles que este año, según informan, serán más numerosas. Chema Morcillo agradece a los colegios y a los alumnos de los mismos, así como a sus familias, la colaboración con la venta de los carnes y las papeletas de las rifas, cuya recaudación permite realizar acciones e inversiones en la asociación, como las realizadas tras la marcha del año pasado, contribuyendo a la reforma y adaptación de baños en la vivienda tutelada, la compra de una impresora a color en el servicio de educación, la pintura en los talleres ocupacionales y la adquisición de sillas ergonómicas, de ordenadores portátiles para profesionales y de equipaciones para los clubes deportivos del Colegio Infantelena. Gracias a la colaboración de muchas personas que, a través de sus hijos, colaboran con los carnés, con las papeletas de las rifas, pues, por ejemplo, comentar que gracias, en parte, a lo que es ese tipo de dinero que se saca, el año pasado se hicieron proyectos muy interesantes, por ejemplo, como es la reforma de la estación de baños en la vivienda tutelada, una impresora a color en el servicio de educación, pintura en los talleres ocupacionales, sillas ergonómicas en el centro ocupacional, ordenadores portátiles para profesionales, y luego también equipaciones, tanto de invierno como de verano, en los diferentes clubes deportivos que tiene en nuestro club deportivo de Aspera Infanta Elena. Desde la asociación señalan que siempre hay necesidades que cubrir y que este año la prioridad es el poder adquirir un vehículo adaptado, ya que uno de los actuales ha cumplido el plazo que la normativa establece para este tipo de servicio y que es imprescindible para el servicio que se ofrece desde Asprona. Tenemos necesidades que cubrir. Esto, nada más, tenemos, por ejemplo, un proyecto de accesibilidad cognitiva de nuestros centros, que es un poco la adaptación a nivel de señalización, pero, personalmente, no para las personas con discapacidad, sino para también personas mayores, que vienen para todo. Estamos trabajando en un proyecto a nivel de la asociación de Asprona, todo lo que es el ente de Asprona, y, sobre todo, también es importante que este año tenemos la necesidad de una compra de un vehículo adaptado. Como dentro de la parte educativa del centro, uno de los vehículos, al cumplir su edad que establece la normativa, finaliza esa licencia para poder llevar a personas y entonces tenemos que buscar un nuevo vehículo, por lo que siempre apelamos, como siempre, a la participación de las familias para intentar que todo genere dinero para poder seguir dando las mejores prestaciones de los servicios a nuestros usuarios. Quieren agradecer también a Pedro Moreno, colaborador habitual en los vídeos de 20 al Carnaval, de José Caja, por la realización de un pequeño montaje de sensibilización con el título Que no pare la marcha, en el que participan usuarios del centro y familias. Por parte de los usuarios se encuentran emocionados e ilusionados ante una nueva edición de la marcha, en la que, como cada año, disfrutan junto a sus familias y a todos los vecinos que les acompañan en el recorrido y que llenan durante toda la tarde la Plaza Vieja, por lo que quieren invitar a todos a divertirse con ellos en un evento en el que son los protagonistas. Invitar a que vengan los amigos, los padres y los hijos, que vengan a disfrutar, que venga la Plaza Vieja, hay un bocadillo y un refresco para salir más. La marcha de las pronas, como siempre, es la fiesta en inclusión, es la colaboración de la marcha y un proyecto que cumple nuestro sueño. Y el 16 de junio, a partir de las seis y media, os esperamos en la Plaza Ramón y Cajal que no pare la marcha. Por último, Juan Ballesteros se mostraba muy agradecido y orgulloso por recibir el honor de cortar la cinta que dará inicio a la marcha de 2018, reconociendo que su implicación con Asprona supone una gran ilusión para él, que ha heredado desde su juventud, por lo que pone en valor el trabajo diario que se realiza desde la asociación, al que colaborará el próximo sábado en la 37ª edición de la marcha de Asprona. Yo también quisiera tener un recuerdo hacia mi madre, porque en el año 82, cuando empezó realmente las marchas, aquellas largas a Munera y a Las Mesas y a Provencio y tal, pues empezó ella precisamente haciendo bocadillos, acuerda que preparaban un ambiente tremendo, y luego heredé yo eso de mi madre, y eso ha sido también un orgullo y una dignidad enorme para mí y para ella, que ya no está con nosotros, claro. Soy la punta de Elizabeth, vuestro trabajo es el que realmente da asprona a su lucidez y su esplendor. Yo doy la imagen para dar guerra y para dar follón, para que consigamos dinero. Agradecimientos por último a todos aquellos que colaboran con Asprona y su marcha, desde el Ayuntamiento, colegios, a los medios de comunicación, a las bodegas locales y a los numerosos patrocinadores, familias, voluntarios, protección civil, Cruz Roja, policía local, y a todos ellos que contribuyen al éxito de la marcha.